Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial vamos a ver cómo podemos clonar una imagen con Corel Painter 11. En esta oportunidad les voy a enseñar a trabajar con Corel Painter 11 y posteriormente voy a hacer otro video con Corel Painter 12 porque tuvo unas pequeñas variaciones, algunas mejoras que optimiza nuestro trabajo. Vamos a abrir Corel Painter 11. Yo les sugiero siempre que abran tanto el 11 como el 12, si tienen Windows 7, que lo abran como administrador. Porque si hacen alguna modificación en alguna textura o en algún pincel y lo quieren guardar, no les va a permitir guardar porque no van a tener autorización para hacerlo como administrador. Entonces directamente para evitar problemas siempre abran como administrador. Si es la primera vez que abren Corel Painter, se van a encontrar con esta bienvenida que en otro momento tal vez les podría explicar a qué sirve, pero el objetivo es clonar una imagen y lo puede clonar cualquier persona, aunque no tenga el más mínimo conocimiento de Corel Painter. Lo básico van a aprender hoy y con esto básico van a poder clonar fácilmente cualquier tipo de fotografía. Corel Painter tiene una gran variedad de pinceles, con sus combinaciones podemos hablar de miles de pinceles, pero para clonar imágenes siempre se trabaja con el pincel Cloners y se utilizan las variantes que tiene acá. En este caso nosotros vamos a trabajar con Bristol Rouge Cloner y vamos a abrir nuestra imagen. Y nuestra imagen se abre por File, Open, o yo voy a buscar donde tengo guardada la imagen con la cual voy a trabajar. Painter, que es esta imagen. Esta es la imagen que yo voy a trabajar para clonar. Para clonar la imagen vamos a ir a File, Quick Clon. Este Quick Clon lo que nos hace es crear un nuevo lienzo con la imagen con una opacidad del 50%. Si nosotros apretamos aquí vamos a ver que la imagen desaparece. Y al apretar acá la imagen vuelve a aparecer. Esto lo que nos está diciendo es que todo lo que nosotros pintemos aquí arriba, mientras que utilicemos el pincel Cloner, vamos a estar clonando lo que hay en la capa de abajo. Funciona parecido al pincel mezclador de Photoshop, si alguno lo conoce, pero es mucho más eficaz, es mucho más eficiente. Para pintar y obtener un buen resultado, lamentablemente, sí o sí necesitan una tableta gráfica. Pintar con el mouse es bastante complejo. Y además necesitan tener un buen procesador y una buena cantidad de memoria, porque es un programa que también utiliza muchísimos, muchísimos recursos. Yo en este caso tengo un procesador de 8 núcleos y tengo 16 GB de memoria. Pero fíjense ustedes, si yo aumento mucho el tamaño de mi pincel, en este caso, cómo se va volviendo lento la pintura. Y eso que tengo 8 procesadores y 16 GB de memoria. Imagínense si mis recursos fueran los mínimos. También costaría bastante poder hacer esto. Bueno, vamos a comenzar a clonar entonces. Para clonar hay que tener en cuenta algunas cosas acá. La opacidad de la clonación significa qué tanto de porcentaje va a ir quedando a la vista. Y el bled, que sería la mezcla de pintura. Esta mezcla, para este caso, está bien. El porcentaje de opacidad tendría que ser el 100% para comenzar. Unos atajos de teclados importantes. Es igual que Photoshop en este caso. Control-Alt-Espacio, me achica la imagen. Control-Alt-Espacio, me aumenta la imagen. Si necesitamos rotar la imagen, aquí donde está la manito, aparece esta rotación, que es la que nos permite rotar la imagen. Y con la barra espaciadora podemos movernos a través del lienzo. Eso es lo mínimo que necesitamos aprender. Le podemos dar una textura al papel. Lo ideal sería ponerle una... Por ejemplo, podemos utilizar este Artist Canvas. Yo generalmente el acabado siempre le doy en Photoshop. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a comenzar a clonar. Entonces tenemos... Vamos al pincel. En este caso, como es clonador, vamos a ir a apretar aquí. Y vamos a comenzar con una opacidad, como ya le dije, del 100%. La mezcla está bien al 70%. Y podemos comenzar. En este caso de las nubes, para que me dé este aspecto de volumen y de movimiento, yo le sugiero que hagan con su pincel como que se van girando. Hacia la derecha y hacia la izquierda. En la primera capa, digamos, o en la primera mano. Y después las imperfecciones las vamos a ir corrigiendo con los distintos tipos de acabados que le podemos ir haciendo. Si ustedes quieren ver cómo va quedando el trabajo, aprietan acá y desaparece la imagen y están viendo cómo se va formando la nube ahí. Tal vez al principio va a quedar un poquito fea, como toda pintura, pero a medida que le vamos dando el acabado, van a ir viendo cómo va tomando forma y cómo se asemeja muchísimo a la imagen que hemos clonado. Entonces, esta parte, siempre que haya nube o que haya mar, por ejemplo, con ola, con espuma, como en este caso, yo le sugiero que vayan haciendo este como si fuera vueltitas, así, de derecha a izquierda, para que vaya tomando volumen y vaya tomando la forma de estas nubes que están acá. Después, para que se vaya unificando todo, pueden hacer trazados de derecha a izquierda, de la misma manera que se estuvieran pintando con un pincel. Ahora, si volvemos a ocultar la imagen, va viendo que va tomando esta forma de nube. Lo mismo vamos haciendo con estas nubes. Yo no sé si todos los teclados tienen esta tecla ALGR, la verdad, nunca me fijé, pero en mi caso, con ALGR de mi teclado, yo puedo achicar el tamaño de mi pincel. Si no cuentan con ese teclado, con esa tecla, pueden ir directamente acá donde se estáis y ahí eligen el tamaño del pincel. Y lo mismo otra vez, sigo haciendo acá, esos tipos rulitos, para que me vaya tomando esa formita como que si fuera de algodón, ¿sí? De las nubes. Al trabajar con una tableta gráfica, recuerden que la presión también influye mucho porque cuando apretamos, cargamos más pintura que cuando lo hacemos suavemente. En esta parte es necesario que vaya mucha carga, entonces hay que apretar bastante el pincel para que vaya tomando esta forma. Después, vamos a agrandar el pincel, normalmente, y podemos empezar a pintar ya la parte del cielo que podemos tomar. Un curso de derecha a izquierda, siempre, vaya formando como si ya le digo, es como la misma cosa que si estuvieran pintando con un pincel. A mayor presión, mayor cantidad de color también, porque es mayor la cantidad de carga de pintura que se va a hacer. Bien. Esto sería, en este caso, el cielo. Voy a suspender un poquito el video para que no se haga muy largo porque toda esta parte del proceso del cielo es exactamente igual. Continuamos dentro de un ratito, entonces. Continuamos, entonces. El cielo ya está totalmente pintado. Tiene algunas imperfecciones que las vamos a ir corrigiendo en una segunda o en una tercera casa. Ahora, vamos a comenzar con el barranco. Tengan en cuenta que el barranco tiene distintos trazos, tiene distintas caídas. Entonces, nosotros tenemos que ir marcando la caída para que se pueda ver el volumen del barranco este. Porque si nosotros lo hacemos de un trazado así, por ejemplo, o si hacemos todo así, va a perder la forma y va a perder su volumen. Entonces, ustedes tienen que ver cómo cae, cómo baja, cómo se hace el trazo, cómo va el trazo, ¿vieron? Para que mantenga ese volumen y se note que es un barranco, porque si no va a quedar algo plano que va a ser de un solo color también muy uniforme. En este caso, vamos a achicar un poco el pincel. Se va por acá o por el costo. Entonces, vamos a comenzar y, ¿verdad? Pues yo le digo, voy marcando el... Voy marcando o voy corriendo siguiendo la forma de mi barranco para que me mantenga. Y en este caso, como viene de arriba hacia abajo, tengo que mantener... Acá no tengo que hacer el pincel de arriba... No tengo que hacer el pincel así. Tengo que venir siempre de esta manera porque ese es, digamos, el trazo que me está marcando este barranco. En este caso, el trazo es distinto. En este caso, ya el trazo va de derecha... Va inclinadito como que si va de derecha a izquierda. ¿Ve? Notan la diferencia del trazo y eso va marcando también la diferencia en el barranco. Y si desmarcamos la fotografía, se va a ir notando que va tomando la forma de ese barranco. ¿Vieron? Acá también lo mismo. Vamos haciendo exactamente de la misma manera. Acá, que el trazo es distinto, tenemos que venir casi de izquierda a derecha, también un poco inclinado. Acá ya tendríamos que ir otra vez de derecha a izquierda. Acá venimos otra vez de izquierda a derecha. Y acá, sí, va otra vez de derecha a izquierda. Voy a suspender otra vez el video para terminar esto y después continuamos con el mar y con la playa. Continuamos. Verán bien que el barranco está tomando su forma, como le dije anteriormente. Después vamos a ir haciendo las correcciones en distintas manos de pintura. lo vamos a ir corrigiendo hasta que nos quede perfectamente nuestra pintura. Ahora vamos a ver la playa. Aquí la arena, van a ver que tiene también su forma o su trazo, digamos. ¿Vieron? Cómo va trazando esto. Tiene que tener esta sensación de que como que el agua llegó hasta acá y dejó esa marca. Sin embargo, acá tiene otra dirección. ¿Bien? Tiene que ir respetando eso para que se pueda ver realmente la imagen. al comenzar por la arena, en este caso, vamos a ir otra vez acá de izquierda hacia derecha. Perdón, de derecha a izquierda. Pero en esta parte tenemos que hacer al revés. Tenemos que ir de izquierda a derecha para que se vea ese efecto como que de entrada aquí del agua y también para que se note el cambio y el contraste del color. Si nosotros venimos todo para acá se va a mezclar y nos va a producir ese efecto que tenemos en este caso que se ve en la imagen. ¿Bien? Entonces, toda esta parte va a ser exactamente igual. Lo mismo acá. Y esta playa, sí, va a ir todo hacia acá. Bueno, vamos a suspender otro poquito el video y después vamos a ver cómo hacemos con el mar. Bien, continuamos. Ya pinté toda la parte de la arena. Vamos a ver si desmarcamos la imagen. Se ve acá la arena. No busquen la perfección en la primera mano porque va a ser, van a perder mucho tiempo porque va a ser muy difícil que con una primer mano, con una primer pasada su imagen ya quede perfecta. Van a necesitar muchos tipos de retoques y esto es un trabajo tedioso que lleva, hay que tener mucha paciencia. El hecho de que sea digital no significa que sea rápido ni instantáneo. hay cosas hay cosas que no puede hacer el programa pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros y va a depender mucho de nuestra destreza de nuestra habilidad y también de nuestra creatividad. Entonces, ahora tenemos lista prácticamente toda la imagen. Vamos a trabajar con el mar. El mar tienen que tener en cuenta de que tiene su particularidad igual acá que la nube como le había dicho anteriormente. voy a achicar un poquito mi pincel y vamos a trabajar con estas rocas de acá. Estas rocas de acá también podemos hacerlos así como lo había dicho en la nube como si fuera un rulito para que se note la diferencia porque o si no se va a mezclar con el mar y va a parecer que forma parte del mar porque es prácticamente como ustedes verán es casi el mismo color. Entonces le debemos dar un poco de volumen para que se note que no son olas sino que realmente son rocas. ¿Ven? Lo mismo que acá. Bueno. Ahora bien. Con las olas aquí esta parte de espuma también tenemos que hacer como yo le había dicho como si fueran rulitos como si fueran circulitos para que vaya tomando ese volumen que tienen las olas y que se note la diferencia de que hay una ola o que se está rompiendo la ola en este lugar porque o si no va a quedar todo uniforme y no se va a notar la diferencia. Bien. Paro aquí otra vez termino de pintar esto y vemos cómo va quedando nuestra obra de arte. Continuemos. Aquí ya está pintada prácticamente toda nuestra fotografía. Ahora tenemos que empezar a trabajar con los retoques. Tenemos que ir viendo lo que nos quedó en blanco y lo que no tiene antes de continuar. Vamos a ver que quede totalmente pintado para poder después continuar con los retoques que necesitamos para que se note. Pero tengan en cuenta que si nunca pintaron está bastante bien el trabajo terminado porque son detalles lo que nos faltaría acá como para decir que nuestra imagen está perfecta pero se entiende perfectamente lo que es que hay cielo acá hay un barranco hay mar hay playa vamos a suponer que ustedes llegaron a su trabajo hasta acá y como hacen para guardar esto para poder continuar más adelante con este trabajo abrimos vamos acá a file le damos shape up vamos a guardar con el formato de re file si quiero ver si estoy guardando perfectamente bien quiero guardar en el escritorio lo guardo en el escritorio para que no se me mezcle con otro trabajo entonces acá guardamos si y podemos cerrar vamos a guardar la fotografía también en el mismo en la misma carpeta para ver después cómo hacemos guardamos la fotografía en la misma carpeta que sería en el escritorio painter en su formato original acá no importa le dan ok nomás y cerramos que hacemos ahora si queremos seguir continuando con nuestro trabajo vamos a open si vamos a al escritorio donde tenía guardado mi trabajo y vamos a abrir en primer lugar el trabajo que acabamos de hacer nuestro trabajo en formato coral painter abrimos este que es lo que acabamos de pintar ahora abrimos nuestra fotografía nuevamente que era esta si vamos a file vamos a clone source y le decimos que no tiene que clonar con la imagen que está en jpg esta era nuestra imagen si yo le cierro y ahora vamos a ver que está la imagen otra vez ahí está la imagen ahí entonces ¿cómo comenzamos a hacer los retoques? en primer lugar le diría que pueden cambiar la opacidad a un 50% y bajar la mezcla ustedes tendrían que ir jugando con su mezcla cuanto más necesitan bajar para que vaya el trabajo porque si ustedes vuelven a pintar encima es como que si estuvieran volviendo a clonar y corren el riesgo de que la imagen se le se le distorsione entonces pueden bajar la mezcla todo lo que ustedes necesiten en mi caso no necesito más que esto y comienzan a hacer el retoque de su imagen vieron como se van corrigiendo las imperfecciones que tenían se va emparejando el color se van emparejando se van eliminando estas manchitas estas marcas que van quedando estos puntitos que quedaron sin pintar entonces van viendo ustedes sus imperfecciones que es lo que le falta para mejorar su imagen yo le aconsejo directamente en esta parte de la imagen ya trabajar con su imagen clonada sin utilizar más la imagen que están clonando entonces ustedes van corrigiendo directamente su imperfección porque si ustedes trabajan otra vez sobre la imagen es decir en este caso acá no se van a dar cuenta de los errores que están teniendo y pueden ser que cometan más errores incluso entonces vamos viendo acá voy eliminando esto como voy perfeccionando mi imagen ven como va tomando forma voy corrigiendo la parte de la playa y así podemos seguir todo el tiempo que nosotros necesitemos hasta que nuestra imagen vaya tomando una forma correcta voy a parar nuevamente el video para ver cómo van quedando las correcciones bien continuamos después de todas mis mejoras miren cómo quedó la imagen clonada esta es la imagen original esta es la clonación está casi perfecto se nota perfectamente que es una pintura obviamente que hay muchas más correcciones que podemos ir haciendo podemos mejorar muchas cosas más pero básicamente este es el trabajo de clonación una persona totalmente inexperta puede perfectamente pintar digitalmente como en mi caso yo era nulo en pintura solamente con lo que fui aprendiendo de Corel Painter leyendo investigando pude ir logrando este tipo de trabajo de clonación de imágenes una vez que está terminada su imagen si quieren guardar directamente el trabajo terminado ya lo pueden guardar en el formato por ejemplo jpg vamos a guardar shape as ya lo vamos a guardar como un jpg porque ya es ya está clonado y es el trabajo que vamos a utilizar para darle el acabado en en photoshop que le vamos a poner la textura del voy a eliminar para que no se me mezcle el original con la copia del lienzo que es lo que quería decir dependiendo de la calidad que nosotros vamos a utilizar para imprimir podemos ver acá que tipo de imagen queremos guardar bueno esto está listo podemos cerrar sin problema nuestro painter ahora vamos a ver acá esta es nuestra imagen terminada esto es lo que nosotros acabamos de clonar es lo que acabamos de pintar ahora vamos a abrir photoshop y acá podemos hacer algunas cosas interesantes vamos a abrir nuestra imagen clonada que vendría a ser esta le podemos aplicar un filtro o podemos texturizar la imagen eso va a depender nosotros y le podemos dar algunos retoques si quieren realizar algunas cosas para mí en este caso está perfecta la clonación más que podemos hacer un filtro de de galería de textura podríamos ver cómo nos queda si texturizamos acá el lienzo me parece que con el lienzo está bien le damos ok queda así a mí personalmente no me gusta cómo queda esto o sea que le vamos a dar control z y yo voy a utilizar yo voy a texturizar esta imagen con otra imagen que la tengo preparada que yo utilizo en mi trabajo que yo ya creé una imagen de lienzo que es esta esta imagen entonces esta la vamos a texturizar con esta entonces ¿cómo voy a hacer? voy a decirle colocar mi lienzo coloco mi lienzo y apretando control shift perdón shift para que no se me distorsione le doy la forma o el tamaño de mi imagen así acá le doy a aplicar y acá puedo poner multiplicar queda perfecto van a decir que no parece un lienzo de verdad y aquí tienen su pintura totalmente clonada vamos a ver la imagen original que era esta de esta imagen partimos y llegamos a esto creo que el trabajo está impecable y eso que lo hice súper rápido se imaginan que si le dedican más tiempo más más capas o más retoques esto puede ser muchísimo más mejorado de lo que está hasta ahora bueno en el próximo video entonces como le dije anteriormente vamos a ver cómo hacer lo mismo en Corel Painter 2 espero que esto haya sido de sobrado y que les sirve y que a partir de ahora si disponen de este software puedan empezar a pintar es una es una actividad realmente para mí apasionante haber descubierto la pintura digital me encanta poder hacer este tipo de trabajo todavía estoy trabajando con clonación y espero que con la medida del tiempo y adquiriendo más experiencia pueda empezar a pintar directamente ya mis propias creaciones muchas gracias por su atención Gracias.